Sentimiento Grande Sentimiento Grande Me hace daño el corazón al saber de tu traición Nunca, nunca fuiste sincera Me estás causando un dolor Me quieres sin compasión Ya no hay nada entre ti y yo Me hace daño el corazón al saber de tu traición Nunca, nunca fuiste sincera Me estás causando un dolor Me quieres sin compasión Ya no hay nada entre ti y yo Muy malo tu corazón Malo, malo tu corazón Un día vas a pagar todo el daño que haces tú Muy malo tu corazón Malo, malo tu corazón Un día vas a pagar todo el daño que haces tú Pero un día Llegará el día en que vas a pagar Tantas mentiras Tantas traiciones Llegará el día en que vas a pagar todo el daño que haces tú Me hace daño el corazón al saber de tu traición Nunca, nunca, nunca fuiste sincera Nunca, nunca fuiste sincera Me estás causando un dolor Me estás causando un dolor Me quieres sin compasión Ya no hay nada entre ti y yo Muy malo tu corazón Malo, malo tu corazón Un día vas a pagar todo el daño que haces tú Muy malo tu corazón Malo, malo tu corazón Malo, malo tu corazón Un día vas a pagar todo el daño que haces tú Pero qué malo tu corazón Qué mentiroso tu corazón ¡Cantandino! ¡Cispa! 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 ¡Cantando! ¡Cispa! ¡Cantando! Juro nunca volver a amar, por Dios no me volveré a enamorar Para sufrir también llorar, es mejor que ahora me fallar Juro nunca volver a amar, por Dios no volveré a amar, por Dios no volveré a amar, por Dios no volveré a amar